El jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, señaló que no se pretende tener confrontación de ningún tipo con Andrés Manuel López Obrador, por decir que pretende encabezar en el Senado de la República en cuanto se inicie la dictaminación de la reforma energética. Mancera Espinosa comentó que el político tabasqueño ha reiterado que la intención de su movimiento es pacífica, por lo que enfatizó que la libre manifestación en la Ciudad de México está garantizada. Mira, nosotros no vamos de ninguna manera a reprimir lo que sea la manifestación. La libre manifestación, reitero, en la ciudad está garantizada. Yo tendré que cumplir con las obligaciones que marca la ley. No estamos pensando en tener ningún tipo de confrontación, tal cual como se vio la operatividad del día de ayer, que ustedes advirtieron que no teníamos ya filtros, que no había presencia de la policía, etcétera. Yo creo que los llamados que ha hecho el licenciado López Obrador, pues van en ese sentido. Él ha reiterado, y ha estado atento a ello, en varias ocasiones, que es un movimiento es pacífico y que no está buscando la confrontación con nadie. Entonces, nosotros estamos en una lógica exactamente en ese mismo sentido. Mancera Espinosa informó que tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados se han desplegado más de 100 elementos policíacos, además de que se trabaja en conjunto con la Policía Federal para garantizar un operativo de seguridad. Sobre la reforma política del Distrito Federal, que se dictamina en el Senado, indicó que los senadores trabajan de manera permanente y acuciosa en ella, y confió en que se logre. De lo contrario, seguirá en la tarea. Reporto Gamaliel Velasco, para Noticieros, Nuestra Visión.